¿Seguro? ¿Vas a aguantar? Ah, vale Mira Uno Dale, Luca, dale, dale Motivame más Ya está, ya está, ya está Y ahí baja Uno Vos decime si hago bien Sí Dale, hace vos No, Luca No Dale, uno Uno Dos Se calienta, yo tengo que dejarse calienta Uno Dos Ahí ya está haciendo efecto la sentadilla Ué, mira como me creció el trasero Y si van a aguantar, ¿no? Voy a aguantar con una mano, le llevo si querés ¿Vos solo? No, vale, mira Ahí me desmayo Ué Cierto, ¿y eso qué hiciste de dos nomás? Mira, se hacía tres sentadillas ¿Qué hago ahora? Ahora hace flexiones de brazos Dale, Walter Así no se hace Yo pensé que era clase de seso Ahora hace plancha Papi, ¿te gustan las chapas que vibran? Papi, ¿te gustan las chapas? No, así no se hace la plancha